No, gracias a ustedes que aceptaron esta invitación, que ya poquito a poco se va haciendo como una tradición. Pero bueno, es a través de este gesto sencillo, simple, de compartir un desayuno, como queremos, bueno, en primer lugar, manifestarle nuestra gratitud por todo lo que nos ayudan a lo largo del año. La mayoría de las actividades que realizamos, tanto acá en la parroquia, en Cáritas, en el colegio, sería imposible de poder comunicarlas y que la gente se enterara, si no fuera con la colaboración, con la ayuda de ustedes. Así que en primer lugar, agradecerles y bueno, también hacerles llegar, en nombre propio, pero también de la institución, de la parroquia, del colegio, de Cáritas, bueno, los mejores deseos y bueno, que los acompañaremos con la oración, si bien estamos haciéndolo por adelantado, pero el Día del Periodista que estarán celebrando el próximo domingo. Bueno, y usted también está celebrando hoy, ¿no? Sus 20 años de sacerdote, ¿puede ser? Yo estoy celebrando, sí, los 20 años de sacerdote. Fue toda una coincidencia lo de hoy, porque en realidad no pensábamos hacerlo en el día de hoy el agasajo a ustedes, sino el día viernes. Pero bueno, como había algunas cosas que tenían que hacer en el colegio y tenían el día ocupado el día viernes, y bueno, me enteré que ustedes también lo tienen ocupado el viernes, pasó a hoy tres. Y concretamente sí, hoy hace 20 años que el Monseñor Tomasi, el obispo anterior de la diócesis, me ordenó sacerdote en Carlos Casares. ¿De los cuales cuánto tiempo lleva embragado? Y en octubre cumplo 18 años acá, así que la mayoría del sacerdocio lo he vivido acá, por lo tanto yo estaba pensando, bueno, si alguien me pregunta algo acerca del sacerdocio, no tengo que responder nada porque la gente conoce mucho más que yo mismo de todos estos 20 años casi, ¿no? ¿Cuál es el balance que puedo hacer? Personal, digamos. Bueno, la verdad que en primer lugar se ha pasado muy rápido. Uno esta mañana pensaba y cuando estaba rezando también decía, 20 años ya, pasaron volando. Entiendo cuando la gente dice que el tiempo pasa tan rápido y creo que a medida que uno va cumpliendo años pasa más rápido. Y no, no, por supuesto que lo he pasado muy feliz, volvería a elegir una y otra vez este camino que elegí. Por supuesto que es un camino donde hay muchas alegrías, muchos motivos de felicidad y también se hace presente la cruz, también se hace presente el dolor y a veces de una manera muy contundente. Pero, bueno, si el sacerdote lo que quiere o lo que pretende, porque no siempre se puede llevar a cabo, es configurarse con Cristo y uno dice, bueno, ¿cómo salvó Jesús a la humanidad? ¿La salvó a través de los encuentros con las grandes multitudes? ¿Lo salvó a través de los milagros? ¿Lo salvó a través de la elocuencia de su palabra? No, no, lo salvó en la cruz y muriendo en la cruz. Y, bueno, entonces si nosotros queremos de algún modo colaborar con esa salvación, de algún modo queremos ayudar al otro, bueno, es también aceptando con alegría y con gusto y ofreciendo la cruz de cada día, ¿no? Bueno, por otra parte se está organizando ya la colecta anual de Cáritas, ¿no, padre? Sí, otro tema también. La colecta, en realidad, como todos los años, se va a realizar el segundo fin de semana de junio. De modo que no sería el próximo, sino el que sigue. Y, bueno, es una oportunidad para que todos los católicos, si no católicos, ¿no?, podamos vivir la caridad con los más necesitados. Siempre teniendo presente que Cáritas o la colecta esta anual tiene como una triple finalidad. Es Cáritas parroquial, Cáritas diosesana y Cáritas nacional. En el caso nuestro, más allá de la colecta en dinero, que, bueno, que la vamos a hacer como otros años en las esquinas, en los semáforos, acá en la colecta del templo, visitaremos algunos barrios también. Queremos hacer hincapié mucho en el trabajo que se está haciendo con los abuelos. Entonces, que si la gente no sabe qué acercar, bueno, queríamos reorientarla, orientarla al tema de, por ejemplo, artículos de higiene personal, que es lo que les acercamos a los abuelos en los hogares. También juegos o cosas materiales así que los abuelos pueden utilizar como entretenimiento, que un juego de carta, que un juego de mesa, que algún otro tipo de cosas que los abuelos están necesitando. A veces hasta radio nos piden, por ejemplo, o alguna otra cosa, algunos hasta para un celular, pero no celular para usar o para comunicarse, a veces para tenerlo, para... No sé si la palabra es jugar, pero, bueno, vieron que los abuelos en cierto modo se ponen como niños, en algún caso, e incluso también dibujos para pintar, que a veces es parte de la terapia que les sugieren. Así que ese tipo de cosas estamos pidiendo más que nada este año para hacer hincapié en el trabajo que Carita está haciendo hacia la comunidad.